¿Qué rollo compas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar, bueno va a tocar mostrarles otra camioneta que está en venta. Esta compas es una camioneta fighter original. Les digo porque algunas personas me han estado hablando en estos últimos días y buscan fighter original. Les digo que es original, ¿por qué? Porque muchas veces también comparto camionetas que no son originales, pero que son con versión fighter. Entonces no es la misma una camioneta original, original, que en la factura diga fighter original, que sea mexicana. Como algunos ya saben, todas las fighter, amigos, vienen en estándar. O sea, no han salido fighter en automáticas, al menos que la hagan conversión o algo así. Las que sí salen automáticas son las paquetes logo, que las convierten a fighter. Pero la que tiene más valor obviamente es la fighter original. Entonces les dejo un poquito en claro esto porque muchas personas me han hablado que quieren que les consiga camioneta fighter original, pero no conversión. Entonces en esta ocasión les voy a mostrar un video que me mandaron desde la Ciudad de México, mi compa Charlie. Saludos para él, de hecho, que es dueño de esta camioneta y tiene varias camionetas en venta también. Así que si les interesa cualquier otra camioneta pueden contactarse al número de aquí que voy a dejar en pantalla. Esta camioneta, compas, es 1993. Tiene poco kilometraje, no está muy correcta la troca. Es color verde con negro, aquí la van a ver. Les repito, yo no la grabé personalmente porque para los que no me conocen, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Y la camioneta esta me la mandaron desde Ciudad de México. También les quiero comentar que si ustedes tienen alguna camioneta que quieran vender o compartir solamente para que la demás gente la vea, me la pueden mandar vía Telegram o vía WhatsApp. Me mandan un WhatsApp y me dicen que quieren compartir la camioneta. Y ya los videos me los pueden mandar por Telegram para que no pierda calidad. Cualquier cosa pues yo estoy al pendiente. Y como les digo, si la quieren compartir o la quieren vender y ustedes no pueden subirla a un video o algo, me la pueden pasar y yo la subo con gusto. Entonces, esta troca la voy a compartir, les repito. For Fighter original 1993 en venta en Ciudad de México. Tiene envío a cualquier parte de la República. Les digo esto porque muchas veces, también mucha gente me habla y no tiene a quien mandar, no tiene a alguien de confianza. O simplemente yo a veces no tengo alguien de algún contacto que les pueda enviar la camioneta desde Culiacán. Pero esta persona desde la Ciudad de México se la puede enviar a cualquier parte de la República. Entonces, si tú estás interesado en esta troca, comunícate al número que está en pantalla. Y pues, ahora sí, hay que ver la camionetita en qué condiciones se encuentra. Como les digo, yo personalmente no la conozco, pero pues ya la he visto en fotos y la verdad que sí se ve que vale la pena. Así que, me mandaron estos clips y pues si les interesa, vamos a verla. Les recuerdo también, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas porque cuando te suscribes y activas la campanita que dice ahí personalizada enseguida, es que YouTube mismo te avisa cuando yo subo un nuevo video. Y hay veces que las camionetas que yo publico, que estoy vendiendo, se venden al día o a los dos días. Entonces, mucha raza que la vea a la semana el video, por ejemplo. A veces que sí me reclaman que rápido se vende, que a veces es mentira que no se ha vendido. Que no se las quiero mostrar, pues. Y en realidad, pues son camionetas que sí se venden, sí se están vendiendo muy rápido. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen, que están suscritos al canal y que tienen la campanita activada. Y pues son las personas que ven primero los videos. Entonces, suscribirse es totalmente gratis. Si te interesa esta camioneta, para comprar, porque hay personas que nomás nos interesa para ver. Como a mí, por ejemplo, yo nomás las veo por gusto, porque me gusta. Pero realmente hay personas que sí les interesa comprarlas. Entonces, si tú estás interesado o estás esperando alguna oportunidad de alguna camioneta que salga en venta. Suscríbete al canal. Ahí donde dice suscribirse abajo en rojo, es gratis. Solamente le picas y personalizas la campanita. Y en cuanto yo suba un nuevo video, te va a avisar. Te va a avisar y te va a mandar al nuevo video. Y a la camioneta que está disponible en el momento. Así que, pues ya no hablo más. Y ahora sí, nos vamos a ver estos pequeños clips que nos mandó mi compa Charlie desde la Ciudad de México. Un saludo para él y para todos los que estén viendo este video. Así que, vámonos. Y compas, pues aquí está la camioneta que nos mandó mi compa Charlie desde la Ciudad de México. Como les dije ahorita, esta es una Fighter original, 1993. Obviamente, la camioneta, compas, es mexicana. Es factura original también. El kilometraje y las características de la troca se las voy a dejar, recuerden, en el primer comentario. Yo siempre acostumbro a dejar en el primer comentario las características de la camioneta para que no tengan duda. En todos mis videos que las camionetas estén en venta, las características siempre las van a encontrar ahí en el primer comentario, compas. Así que, no tienen duda, ahí van a encontrar todo y, pues, el número de teléfono siempre lo van a encontrar aquí en la pantalla como lo están viendo. Ahí como podemos ver, su parrilla es en color negro. Porque, pues, la Fighter originalmente viene con la parrilla en color negro. Es una de las características de la Fighter, además de traer el motor 5.8, sus pipas conectadas, obviamente. Ahorita la van a ver que así están conectadas. Trae su roll bar también, sus faros, su botón original de donde se apagan y se prenden. Y, pues, este es el interior de la troca, camaradas. Espero les guste. Está en venta. Está en la Ciudad de México originalmente y se puede enviar a cualquier parte de la República. Y, pues, aquí espero la aprecien y les guste esta chulada. Pocas camionetas como esta y en estas condiciones. Porque, aparte de ser muy difícil encontrar una Fighter original, pues, ya están bien correteadas. Entonces, aquí está esto con las copas. Ahí como podemos ver el kilometraje que tiene la camioneta, 126 mil kilómetros de alcanzo a mirar. Ahí ya la prendió. El estéreo está original. El tablero se ve en buenas condiciones. Las tapicerías están bien. El color me dice que no es original. Creo que el color original venía siendo verde con moca y se lo cambiaron a verde con negro. Para que sepan también, en la factura, o sea, en la factura viene verde con moca y, pues, la camioneta ya es verde con negro. Entonces, para que no se vayan a confundir, el color no es el original. El original viene siendo verde con moca. O sea, ya si la persona que la quiera, o un nuevo dueño, la quiere pintar color original, para que esté igual que en la factura, pues, ya es de edición de ellos. Ahí está la troca, mi. Fighter 1993, estándar, motor 5.8, llega a cualquier parte y también se puede enviar. Así que a todos les guste. Ya no voy a hablar tanto y para que la puedan disfrutar y escuchar. Aquí está la parte del portuguit también. Es una camioneta eléctrica. Cuenta con aire acondicionado. La verdad que sus tapicerías se ven muy enteras. Pues, ahí está la troca, mi. Prácticamente son, son vidros muy cortitos. Ahí como podemos ver, pues, si están conectadas sus pipas. Chequen su tubería por abajo. Trae los rines originales. La llanta es medida original. Me refiero que en esa, con esa medida de llanta salen de la agencia. Y vean por abajo como se encuentra la troca. Su caja también en buenas condiciones. Ahí mi compañera ya abrió la tapa para que la puedan ver. Y, pues, en general, es una camioneta en buenas condiciones. Todo les guste a las personas que solamente la quieren ver por gusto, sí como yo. Pues, también todo les guste a las personas que realmente están montando una caja original. Pues, ahí está, está ahí. Me despido, amigos. Gracias por ver el video. Le mando un saludo a todos. Y, pues, nos vemos hasta la próxima.